En vivo aquí con las portadoras de la cultura Sofía Blanco y doña Paula Castillo. Estamos pues transmitiéndoles en vivo para que ustedes puedan deleitarse en esta noche, en este año nuevo. Esto es lo que acostumbramos a hacer en estas fiestas, para poder pues cantar parandas celebrando el año nuevo. Así estamos, Tánigus Sofía, Luma Natigoye, que están en los tambores. Así que antes de que continúen, saluden a la audiencia, que tenemos audiencia ahí. Tía Paula, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo para todos en general. Aquí estamos paranteando. Espero que todos estén en armonía. Quiero que todos apriestan a conocer a Marcia el uno con el otro. El esposo con la mujer, la mujer con su todo. La familia más que todo, aunque estemos a distanciados, pero mantengámonos en armonía. ¿Ves? Y con el corazón abierto para cualquiera para ayudar. Y con el resto de los otros, ¿Qué es eso? Pero no, si no, la gente se ha ido a un lado de la gente. Pero yo estoy contigo, yo, no sé si no, y no, no, y yo, y yo. Y yo, yo, mi hija, mi hija, mi hija. Y yo, mi hija, mi hija, mi hija. Y yo, mi hija, mi hija. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.